Hola, mi Winnie, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video de Tequivocas. Hoy día estamos haciendo la segunda parte del video del sistema Wi-Fi Mesh, en específico el Cover 1102 de The Link, que es el que voy a instalar en el video del día de hoy. Y si no tienes idea de qué es la tecnología Mesh, qué es el sistema Wi-Fi Mesh, es porque no has visto la primera parte de este video, así que te lo voy a dejar en la descripción para que lo veas. Y para que no te pase eso nunca más, te invito antes que nada a que te suscribas al canal, actives la campana, así te enteras cuando subimos, pues, otro video. Y ya de paso, pues, me puedes seguir en estas redes sociales, y así estamos juntos. Ahora sí, el video del día de hoy, como sabes, es tutorial del sistema Wi-Fi Mesh Cover 1102 de The Link. Procederemos con el unboxing, un unboxing descajeado. La cajita, como saben, no del exacto, Cover, o sea, COVR, hace 1200 Dual Band Whole Home Mesh Wi-Fi System. You know, you know, you know. Todo te va a salir en la descripción por si casi, pues, dice Cover Your Whole Home Mesh Mesh Wi-Fi, o sea, todo lo que ya te dije en el primer video. Si no los viste, ya sabes, en la cajita de descripción. Y abajo salen los logos de Google y Alexa, porque tú ya sabes que es compatible con estos dos asistentes, así que le vas a poder pedir cosas como desconecta a la laptop de mi mamá. Y bueno, acá dice que vienen dos packs. Está certificado por Wi-Fi, lo que ya te dije, que vas a poder conectar otros dispositivos de otras marcas. En caso quieras expandir tu malla con otras marcas, lo vas a poder hacer. Porque tiene certificación Wi-Fi de Easy Mesh. Vamos a abrirlo de vez. Y tenemos tarjeta de instalación rápida. Manual. Bueno, papelito que no sé qué es. Y ahora sí. Un bebé nodo. Vamos a ponerlo por acá. Ahorita se los voy a mostrar. ¿A qué me sale? ¿A qué salga? Ya, ahí está. Vamos a ver si acá adentro hay algo más. Cable Ethernet. Un conector a la corriente. Otro conector. Aparentemente los dos tienen que estar conectados a la corriente. Y tenemos un adaptador. Qué bien que traiga esto. Muy bien de link por traer este adaptador plano. Ahora sí, voy a mostrarles los nodos. Acá los nodos son iguales y ya tú vas a escoger cuál va a ser el líder, por decirlo de alguna manera, que irá conectado al módem. Bueno, como pueden ver aquí, tenemos a los dos nodos exactamente iguales. Vamos a escoger uno. Y pues les puedo decir que es recontra ligero. No pesa nada. Y es mucho más lindo que cualquier otro dispositivo que haya tenido en mi casa para tener internet. Tenemos los botones. Este botón es el botón de power. Acá tenemos dos entradas Ethernet, o sea, para ponerle el cable. Y pues esto es donde debemos conectar el aparatito, el conector. En la parte de abajo tenemos el nombre de la red, la contraseña, que todo eso van a poder personalizar en la aplicación. Un QR que me imagino que es para entrar directamente. Lo primero que tenemos que hacer es entrar a la tienda de aplicaciones e instalar la aplicación de The Link para poder hacer el paso a paso de la instalación. Ponemos obtener y ya está. Mientras se instala la aplicación, aquí nos hemos mudado porque obviamente mi módem está por ahí. Perdón el desorden. Y aquí ya he traído todos los ingredientes de esta receta. Obviamente los dos nodos de cover, los dos conectores que tenemos a la corriente, el adaptador que nos vino, el cable Ethernet. Y esa camarita es una infiltrada, pero no tiene nada que ver aquí. La aplicación ya descargó, así que vamos a abrirla. Tenemos los términos y condiciones. Obviamente depende de una leída. Y nos pide por favor autorización para la ubicación. Vamos a permitirlo al usar la app. Si quiere o no enviarnos notificaciones, podemos permitir. También nos pide autorización para conectarnos a nuestra red local y obviamente le ponemos que sí. Una vez que ya le dimos todas las autorizaciones, nos dice instalar nuevo dispositivo. Le ponemos más. Y aquí dice que por favor escaneemos el código QR que está en la parte baja de uno de los nodos. Le damos el OK para acceder a la cámara. Y ya está. Como es la primera vez que estamos haciendo esto, vamos a configurarlo como una nueva red. Y lo primero que nos dice es que apaguemos el modem. Mi modem es ese de ahí. Conectado a este aparatito que está aquí. Entonces lo que vamos a hacer es desconectar todo que es esto de aquí. Una vez que apagamos el modem, nos pide que conectemos el cable Ethernet al uno de los nodos. Y el otro extremo al modem. El que dice Internet. No sé si lo lograron ver porque desenfocó, pero es este de aquí. Una vez que ya lo conectaron al modem, colocan siguiente. Y lo que nos dice es que volvamos a encender el modem. Así que lo que tenemos que hacer ahorita es conectar lo que yo acabo de desconectar. Y dice que enchufemos el dispositivo. Es decir, el que acabamos de conectar al cable Ethernet, hay que conectarlo a la corriente. Una vez que lo conecten, tienen que asegurarse de apretar ese botón que ven ahí. Ustedes van a sentir cuando ese botón esté presionado o cuando esté suelto. Ahí está suelto, ahí está presionado. Y cuando está presionado, emite esta luz. Recién ahí es cuando tienen que presionar siguiente. Dice, el dispositivo está arrancando. La lucecita ya no está roja, está amarilla. Y aquí estamos en 18%. 19, 20, 21. Vamos a ver qué tan rápido es. Bueno, recuerden tener mucha paciencia y buen humor. Instalar estas cosas cada vez es más fácil. Sin embargo, siempre uno se pone un poco nervioso, nerviosa. Y por qué hay tantas cosas conectadas y tienes miedo de desconectarlo y terminar haciendo algo peor por querer hacer algo mejor. Pero yo te digo, desde mi experiencia, que siempre ha sido un poco accidentada, que tengas paciencia y sigas las instrucciones paso a paso, poquito a poquito. Acompáñate este tutorial y estoy segura que te irá muy bien. Y si no, lo volvemos a intentar. Sigue cargando, 57. La lucecita sigue titilando. Ojo, por ahora, ese dispositivo, o sea, el segundo nodo, no debe ser conectado todavía. Poquito, 68. 69. Bueno, paréntesis, esa es mi camarita de seguridad, que también es de la misma marca. Por favor, espero haberlo logrado. Yo creo que sí. 8. ¡Feliz año nuevo! Cuando el LED de estado se ponga naranja intermitente, pulse siguiente. Está a mi Winnie's en naranja intermitente. Así que vamos a poner siguiente. Y acá nos está avisando que cuando nos salga este aviso, pues digamos, seguir probando Wi-Fi. Wi-Fi quiere unirse a acceder. Ahí recién se está conectando al dispositivo. De ese círculo pasamos a esta ventana en la que nos dice que asignemos el nombre de nuestra red y una contraseña. Obviamente eso no lo van a ver, así que vamos a pasar de frente. Ni bien yo termine, pone siguiente. Listo. Siguiente. Acá te pide ponerle una contraseña al dispositivo. Eso tampoco vas a verlo, así que esa contraseña tiene que ser intercalado un nombre con un número y de ahí un nombre. Eso lo digo para que les pueda funcionar. De ahí ponen OK. Y siguiente. Y aquí es para actualizar automáticamente el dispositivo. Ponemos siguiente. Acá no ven esta parte. Ponemos guardar. Y listo. Y te dice acceder. Creo que hemos triunfado. Bueno, habremos triunfado cuando el otro no esté conectado. Pero por lo pronto estamos triunfando. Acá nos pregunta si queremos en este momento configurarlo con Alexa o con Google. Y yo voy a poner en este momento. Ahora no. Hemos llegado al momento en el que este nodo ya está bien conectado. Como pueden ver, la lucecita blanca está fija. Ha llegado el momento de este señorito. Ya. Vamos a conectar este nodo a el punto de corriente del escritorio. El otro nodo ya está en la sala. Lo recomendable es que no esté en más de dos habitaciones un nodo del otro. Vamos a alterar esto por aquí. Lo vamos a poner ahí. Bueno, ya está conectado. Vamos a la parte de arriba. A ver. Ya. Acá tenemos que asegurarnos de que esté presionado el botón que ya les dije que es este de acá. Y ya la luz está intermitente en naranja. Porque es lo que tenemos que esperar. Así que recién ahí ponemos siguiente. Ya. Y acá nos recomiendan poner los nodos mirándose entre sí. Pero está un poco yuca eso. Ponemos siguiente. Ya. Y lo correcto sería que la LED que está ahí esté en blanco. Vamos al otro lado. A ver. Está Ramón. Santo. Y acá todo estaba bien. Dice que mire para allá. Ahí está. Blanco. Sí funcionó a mi Winnie's. Y lo único que hice fue hacer que el nodo de afuera mire hacia mi cuarto. Y este mire hacia el nodo. Aparentemente ya estamos. Siguiente. Enhorabuena. Su red Wi-Fi ya está continuada. Bueno, y ya está a mi Winnie's. Siendo así, podríamos conectarnos a la nueva red de Wi-Fi. Que es la Mesh. Acá dice... Delink Wi-Fi. Quieren irse a la red. Te equivocas. Acceder. No puedo creer. Lo hemos logrado. Baby Jordan. Yay. Detectando dispositivo. Y listo, mi Winnie's. Tenemos dos nodos. Un cliente. Este equivocas. Y dos nodos. Y la aplicación, la verdad que es bastante amigable. En este menú vamos a poder encontrar... Si es que queremos instalar un nuevo dispositivo. O sea, un nuevo nodo. Iniciar sesión. Dispositivos locales. Parte de aquí. Podemos ver el asistente. Podemos ver Wi-Fi. El internet. Podemos crear una red de invitados. Si es que quisiéramos. Eso es algo bravazo que no les dije en el video anterior. Así que si algún día se va el COVID y quieren hacer una reunión. Y no darle la contraseña a todo el Perú. Pues pueden hacer su Wi-Fi de invitados. Y ahí lo borran ya. Para clientes. Control parental. Para que los chavos no se pasen de vivos en la noche. Y estén conectados cuando ya se fueron a dormir, supuestamente. Funcionamiento. Que no sé bien para qué es. ¿Cómo funciona? Gestión. Que es el nombre. Todos los datos. Y el servicio de la nube. A ver, conectemos este celular a la nueva red. Wi-Fi a la nueva red. Que se llama... Te equivocas. Y ya estamos conectados. Debería salir acá, ¿no? En clientes vemos la cantidad de dispositivos conectados. Ahorita yo todavía no he pasado a conectar absolutamente todo. Solo está conectado mi celular y otro celular. Y si quisiéramos activarle control parental a este celular. Podríamos poner aquí y ya está. Pero no quiero, obviamente, porque soy yo misma. Así que ya. También le podemos cambiar nombre al dispositivo. Si es que queremos saber que este es el de tu hija. El de tu hijo. O el de tu hermano. O el de tu mamá. Pues lo pones ahí. Y bueno, mi buenis. Así de fácil se conectó el cover 1102 de The Link. El nuevo sistema Wi-Fi Mesh que he instalado aquí en mi casa. Ya les contaré cómo me va. Este es un video tutorial, no un video review. Así que si quieres un video review. Déjame en los comentarios si tienes alguna duda. Si quieres que te haga otro video para que veas cómo funciona con Alexa. Etc, etc, etc. Déjamelo en los comentarios. No te olvides de darle like a este video si te gustó. Si te sirvió el tutorial. Si no viste la primera parte, recuerda que te la voy a dejar en la descripción. Suscríbete al canal para más videos como este. Activa la campana para que te enteres. Y puedes seguirme también en nuestras redes sociales. Ya nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.